Es un honor estar banderado, lo reemplazé al Teniente Barney que estuvo durante 3 años acá y muy contento por el pasaje. ¿Qué recuerdos se te vienen a este momento en los que uno se acuerda de muchísima gente? Primero en familia y después de que ingresé al Colegio Militar hasta hoy en día lo que da mi carrera son 5, 9 años. ¿Cómo nace esta vocación de servicio, estas ganas de ser integrante del Ejército Argentino? Y no sé, a mí me vino cuando entré al Colegio Militar y ahí se fue forjando de a poco. ¿Ingresaste al Colegio Militar en qué año? Ingresé en el 2005, no, en el 2003, perdón, 2005 ingresé. ¿Y regresaste? 2005. ¿Y desde cuándo aquí? Y este es mi primer año. Bueno, un reconocimiento como el que tenía el Teniente Coronel cuando justamente hablaba de los que ascienden, de los que en algún momento marcaron parte de la historia de este Ejército Argentino, vos ya sos un integrante y abanderado. Sí, la verdad, ya me siento uno más de acá, de parte de Iguazú, del cuartel, acá de cuartel Iguazú, guarnición, y muy contento por esto. Bien, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.